El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sacó una licitación abierta como parte de las obras que se tienen que realizar para concluir el proyecto de ampliación del acueducto en Pérez Celedón, el cual es financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Irvin Celaya, jefe del Departamento de Agua Potable de la institución en la región Brunca, explicó que esperan que antes de que finalice el año queden adjudicadas algunas obras. Para este proyecto están pendientes varios trabajos. Ya se sacó a concurso la mitad de los componentes que lleva ese proyecto. Ese proyecto lleva una toma a lo largo del río Chirripó Pacífico, a la altura de Miraflores, lleva un desarenador, la línea de aducción, la planta potabilizadora, una planta de tratamiento de lodos, porque los procesos de potabilización generan residuos por los componentes que se le aplican. Y una parte importante que es un puente en el río General. Ese lleva un diseño especial por la longitud del puente, ¿verdad? Ya se tienen casi todos los diseños de las obras y se están finiquitando otros, como por ejemplo el del desarenador, por lo complejo que es. Se está finiquitando lo que es el diseño del desarenador, el diseño de la toma y el diseño del paso sobre el río General. El diseño del desarenador ha tenido unas ciertas complicaciones por la diferencia de niveles que debe existir entre la toma y la planta potabilizadora. Entonces hubo que hacer unos ajustes al diseño de la toma para que el desarenador no nos quedara tan profundo, de lo contrario íbamos a tener un desarenador o una obra, digamos, ese desarenador que iba a estar a nueve metros de profundidad. Este proyecto contempla varias etapas, dos de ellas ya están concluidas como es la sustitución de un tanque en la trocha y en Palmares, además de la línea de conducción de la planta del tanque. Eso fue con una parte del financiamiento donde se instalaron tuberías desde los chiles hasta lo que se conoce como las romanas de Copeagri allá por el percal. Se construyeron dos tanques y se instaló la tubería de conducción desde Miraflores hasta el tanque nuevo que se construyó en los chiles. Con la nueva planta se espera aumentar la capacidad y que no haya más problemas de agua potable en el cantón. Esa planta va a tener una capacidad para 300 litros y se moduló en dos etapas, o sea, 150 una primera etapa y 150 una segunda etapa conforme vaya aumentando la demanda para ir, digamos, distribuyendo o diluyendo las inversiones. Esta obra tiene una inversión de 8 mil millones de colones.